Última vez, lo juro. Ay, me creí que sigue la letra, qué clash. Igual, esto puede seguir, no pasa nada, ¿no? Igual después toco y no pasa nada. Mira, más me encanta porque estamos tomando tomas de... O lo pausamos. Porfa, pausenlo, porfa. Se rascó el perro. Com... ¡Ah! Le fui fiel, sorry. Le fui fiel. Sí, moví mucho la cabeza, ¿no? Soy un títere. ¿Estás tomando? No, 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 no. Soy un pedazoblade. Sí. Usted sabe que se me tomaba... Una toma de motile. me salió oh no perdón ¿cómo de vuelta? bien, ¿qué está con la vuelta? ¡no! 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 A mí se ha ido y le pillo como se revuelta, porfa. Perdón. Perdón. La próxima volte mal, perdón. ¿Cómo hace? Perdón. Perdón, 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 perdón. 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 Perdón, 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 perd Que boom.